Súbeme la radio, queda mi canción, siente el baño que va subiendo Trae el alma que quita el dolor y vamos a contar Súbeme la radio, queda mi canción, siente el baño que va subiendo Trae el alma que quita el dolor y vamos a contar Siento del pasillo, de cada lado, de cada lado De todo, 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 de todo De todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo Súbeme la radio, queda mi canción, siente el baño que va subiendo Trae el alma que quita el dolor y vamos a contar Trae el alma que quita el dolor y vamos a contar Trae el alma que quita el dolor y vamos a contar Trae el alma que quita el dolor y vamos a contar Súbeme la radio, queda mi canción, siente el baño que va subiendo ¡Suscríbete al canal!